...de España. Nos encontramos en el 12 de diciembre de 1526. Las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania... ...se pasean triunfales por buena parte del continente europeo. La conquista de América prosigue a buen ritmo. Y en ese tiempo nace Álvaro, en Granada. Sería durante algunos años Álvaro el Mozo, pues su padre llevaba idéntico nombre. El padre ya era excelente marinero, excelente gobernante de barcos. Y tenía la difícil misión de comandar la escuadra de galeras reales... ...que protegía el estrecho de Gibraltar. Y eran tiempos ciertamente difíciles, pues los piratas berberiscos... ...los corsarios franceses e ingleses hostigaban, clavaban sus aguijones... ...en las latitudes españolas. Era muy difícil contener aquellas hordas. La verdad es que los berberiscos y los corsarios europeos... ...ambicionaban poseer lo que nosotros teníamos. Y las poblaciones costeras sufrían los reiterados ataques... ...que llegaban desde el norte de África. Había que buscar soluciones. Y las galeras españolas debían multiplicarse para intentar contener el ataque... ...el ataque siempre feroz, siempre contumaz... ...de aquellos enemigos. Y como digo, no sólo piratas de beriscos, sino también corsarios... ...pagados por Francia e Inglaterra. Desde bien niño, Álvaro el Mozo va al lado de su padre. Lucha junto a él. Las hazañas de Álvaro el Viejo son de renombre. Y el rey se lo premia. Cuando el pequeño Álvaro cuenta tan sólo nueve años... ...recibe un premio, gracias a los méritos de su progenitor... ...y ese premio no es otro, sino el de ser alcaide de Gibraltar. Ese honor ya lo contrajo con tan sólo nueve años. Y como decimos, las escuadras reales se tenían... ...se debían, por necesidad, que multiplicar. Se luchaba en el Estrecho, se luchaba en el Noroeste... ...se luchaba en Nápoles. Los barcos también tenían que surcar y proteger... ...las líneas de abastecimiento con América. En ese momento se le exigía muchísimo a la Armada Española. Nos encontramos en el año de 1544. Álvaro el Mozo tiene tan sólo 18 años. Y ya va a participar en su primera gran batalla naval. La escuadra de Álvaro el Viejo... ...se dirige a las latitudes gallegas. Y allí intercepta una escuadra corsaria francesa. Pronto, las naves entran en conflicto, entran en combate. La pericia de los marinos españoles logra hundir... ...la totalidad de la escuadra francesa. Es el primer éxito para Álvaro de Bazán. A partir de entonces, nadie osaría arrebatarle una victoria. Casi 50 años de mando sobre los mares españoles. Casi 50 años en los que España estuvo un poquito más libre... ...un poquito más segura... ...y nuestras banderas pudieron surcar el Mediterráneo... ...con total garantía. Álvaro de Bazán empieza ya a granjearse... ...una cierta leyenda, una cierta fama... ...una aureola de invencible... ...y ya se comenta, se habla mucho sobre él. En 1556... ...el recién ascendido al trono Felipe II... ...ha tomado el testigo de su padre el emperador... ...y necesita soluciones... ...para los peligros que amenazan nuestras costas. Y encomienda a don Álvaro de Bazán... ...ya curtido... ...y avezado en las lides del mar... ...en las lides de la guerra... ...pues le entrega nada más y nada menos... ...que la escuadra de galeras reales de Nápoles. Es un momento culminante en la biografía de don Álvaro de Bazán. Y a partir de ahí... ...surgen nombres... ...nombres para la historia. La misión de don Álvaro de Bazán... ...es la de llevar la guerra... ...a las guaridas de los piratas berberiscos. Él plantea una estrategia... ...una estrategia que luego da... ...vía libre a la táctica... ...pero la estrategia es... ...bloquear las flotas piratas... ...en sus lugares... ...donde están amarradas. Reconquista el peñón de Vélez de la Gomera... ...inmoviliza flotas en Fez... ...en Orán... ...los piratas no dan crédito a lo que están viendo... ...les están metiendo la guerra... ...en sus propios nidos. Y el artífice es don Álvaro de Bazán. Con arrojo... ...con mucho tesón... ...era un hombre muy, 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 muy obstinado... ...consigue arrebatar... ...muchas banderas al enemigo. Sus galeras... ...surcan el Mediterráneo. Malta... ...Génova... ...Venecia... ...Corfú... ...lo cierto... ...es que cada intervención... ...de las naves de don Álvaro de Bazán... ...cada intervención se cuenta por victoria. Se le concede el título nobiliario... ...de Marqués de Santa Cruz. Y la verdad es que... ...en poco tiempo... ...su nombre... ...integra la galería de personajes ilustres... ...de ese siglo XVI... ...tan beneficioso... ...para las armas españolas. A los nombres... ...de Gonzalo Fernández de Córdoba... ...de Juan de Austria... ...de Alejandro Farnesio... ...se une indiscutiblemente... ...el de don Álvaro de Bazán. Pero es sin duda... ...su intervención... ...en la batalla de Lepanto... ...el 7 de octubre de 1571... ...lo que va a marcar... ...su leyenda. En ese día... ...que pasó a la historia... ...como la mayor ocasión... ...que vieron los siglos... ...en palabras de don Miquel de Cervantes y Saavedra... ...don Álvaro de Bazán... ...tenía... ...la misión... ...de dirigir... ...la cuarta flota de Galeras. Esa flota estaba situada... ...en la retaguardia. Esa alianza cristiana... ...cuya cabeza visible... ...era la de don Juan de Austria... ...pues iba a estar muy protegida... ...en ese día difícil. Las 30 galeras... ...de don Álvaro de Bazán... ...estuvieron a la altura... ...de las exigencias. En ese día... ...se volvieron a multiplicar... ...varias veces... ...para poder atender... ...los flancos... ...el frente... ...todo fue más fácil... ...gracias a la pericia... ...gracias a la intuición... ...de don Álvaro de Bazán... ...quien envió galeras... ...en los momentos clave... ...en los momentos... ...donde había mayor necesidad... ...esas 30 galeras... ...fueron absolutamente vitales... ...para la gran victoria de Lepanto. Miles de soldados... ...miles de marineros... ...sirvieron... ...al bueno de don Álvaro de Bazán... ...el propio Miguel de Cervantes... ...antes aludido... ...escribió... ...es el padre... ...de sus soldados... ...y lo cierto es que estar... ...bajo el mando de don Álvaro de Bazán... ...daba muchas garantías... ...de sobrevivir... ...de éxito... ...los soldados confiaban... ...ciicamente en su capitán... ...las órdenes de don Álvaro de Bazán... ...siempre eran tenidas en cuenta... ...no se discutían... ...todos entendieron... ...que don Álvaro sabía... ...de lo que estaba hablando... ...y eso es importantísimo... ...para afrontar cualquier conflicto... ...tener un líder claro... ...un líder seguro... ...en el que poder... ...confiar... ...en 1571... ...se produjo la gran victoria... ...de Lepanto... ...pero aún... ...quedaba... ...un enorme capítulo de gloria... ...para don Álvaro de Bazán... ...y sus buques de guerra... ...y ese lo encontramos en 1582... ...estamos en las Azores... ...por entonces llamadas Terceiras... ...hacía bien poquito... ...que se habían unido las coronas... ...de Portugal... ...y España... ...pero había... ...pretendientes al trono portugués... ...pretendientes... ...sostenidos... ...protegidos... ...por Francia... ...y lo cierto es que en las Azores... ...se encontraba... ...un religioso... ...llamado Antonio de Crato... ...pendiente de obtener ese trono portugués... ...y con todo lo que eso implicaba... ...no sólo el propio país luso... ...sino también sus posesiones... ...en América... ...sus colonias... ...en el Índico... ...un inmenso... ...un inmenso territorio... ...muy rico... ...y que podía ofrecer mucho a los intereses... ...de España... ...una flota francesa... ...bajo el mando de Filippo Cracci... ...se dirigía hacia las Terceiras... ...pero Don Álvaro de Bazán... ...intuitivo como siempre... ...enfiló proa... ...hacia las Azores... ...y allí presentó una batalla sin igual... ...que ganó... ...sin oposición... ...fue una acción brillantísima... ...los buques de Don Álvaro de Bazán... ...del Marqués de Santa Cruz... ...dieron un buen rendimiento ese día... ...y la victoria fue... ...tan aparatosa... ...como brillante... ...gracias a esa victoria de las Terceiras... ...gracias a la acción... ...y al buen gobierno de Don Álvaro de Bazán... ...Portugal permaneció... ...unida a España... ...muchos, muchos años más... ...tanto que Lisboa... ...se convirtió en uno de los mejores puertos... ...para España... ...para la península ibérica... ...y en 1585... ...el propio Don Álvaro... ...seguramente fue él... ...pues instigó... ...animó al rey prudente... ...a Felipe II... ...a fortalecer... ...a abastecer... ...una inmensa armada... ...una armada que presentara batalla... ...tal y como... ...le decían sus ideas... ...que presentara batalla al enemigo inglés... ...a los corsarios ingleses... ...bien protegidos por la reina Isabel... ...la reina virgen... ...pues quería presentar batalla... ...en su propio territorio... ...en la isla de Gran Bretaña... ...se estaba perfilando... ...la empresa de Inglaterra... ...la que popularmente pasó a la historia... ...como la armada invencible... ...la idea era... ...que Don Álvaro de Bazán... ...dirigiera una flota... ...una gran flota... ...hacia el canal de la Mancha... ...y que allí se uniera a las fuerzas... ...de infantería... ...de Alejandro Farnesio... ...el príncipe de Parma... ...una vez unidas estas dos fuerzas... ...se plantearía... ...un desembarco en Gran Bretaña... ...y un gran escar... ...sólo para los corsarios... ...sino también para las fuerzas regulares... ...de su graciosa majestad... ...vamos... ...una invasión en toda regla... ...durante meses... ...se preparó minuciosamente el plan... ...Don Álvaro de Bazán... ...pedía y pedía... ...más y más barcos... ...mejores... ...mejores tripulaciones... ...no quería fallar... ...sabía que aquella acción... ...sería decisiva... ...para el devenir de los acontecimientos... ...pero por desgracia... ...esto se truncó... ...a principios de 1588... ...y en ese tiempo... ...el marqués de Santa Cruz... ...contrajo unas fiebres tifuideas... ...que acabaron con su vida... ...el 8 de febrero... ...sin embargo... ...la empresa no se vino abajo... ...y Felipe II... ...recomendó al duque de Medina Sidonia... ...que asumiera el gobierno de aquellas naves... ...el duque de Medina Sidonia... ...un hombre de 38 años... ...era inexperto en las cuestiones marineras... ...y seguramente eso tuvo mucho que ver... ...aunque él puso todo su empeño... ...eso sí es verdad... ...y después de tanto desastre climatológico... ...y artillero por parte de los británicos... ...pudo recuperar algunas naves... ...no se perdió del todo... ...pero que hubiese sido de la historia... ...si Don Álvaro de Bazán... ...hubiese dirigido aquellas naves... ...aquellos buques... ...aquellos galeones de combate... ...iban 20 de lo mejorcito... ...20 galeones de lo mejorcito de la época... ...si los hubiese dirigido... ...hacia la perfida albión... ...¿qué hubiese pasado? ¿Don Alejandro Farnesio hubiese logrado desembarcar sus infantes? ¿Los tercios hubiesen puesto pie en Gran Bretaña? Sin duda la historia hubiese sido bien distinta... ...pero las fiebres acabaron con la vida de Don Álvaro de Bazán... ...y eso ya nunca lo sabremos... ...lo cierto es que durante casi 50 años... ...don Álvaro de Bazán... ...sus galeras, sus galeones... ...rindieron banderas enemigas... ...plantaron cara a la sublime puerta otomana... ...recuperaron islas... ...hostigaron nidos piratas... ...consiguieron victorias... ...para las armas españolas... ...y pudieron hacer que España y Portugal... ...siguieran unidas durante muchos, muchos años... ...le capturó... ...dos mil piezas artilleras al enemigo... ...hundió cientos de naves... ...consiguió liberar miles de esclavos cristianos... ...y recordamos... ...aquellas palabras que le inmortalizaron como personaje... ...peleó como un caballero... ...escribió como docto... ...vivió como héroe... ...y murió como santo... ...don Álvaro de Bazán... ...nuestro gran almirante... ...invicto en 50 años... ...en más de 50 batallas... ...todo un símbolo para la Armada Española... ...y conviene que de vez en cuando recuperemos a estos personajes... ...de nuestro acervo cultural... ...de nuestra historia... ...de nuestra tradición... ...aquellos que lucharon... ...aquellos que vivieron... ...pensando en el ideal... ...de un mundo mejor... ...Álvaro de Bazán... ...el mejor marino español de todos los tiempos... ...héroe de Lepanto y de las Terceiras... ...y mortal para siempre... ...de nuestro C.C.D. ...de nuestro C.C.D. Gracias.